Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap Que no haya seguido estas series porque no tiene infancia Big Bang al Dak, atacado desde el planeta nada más Belleta a Son Goku, rivalidad de Saiyan Ayer gas bastón, y es que en castellano raya Mola más en catalán, prefiero Nubull Clinton Al cambio de yoga instantáneo, al verlo me flipó Son Goku, Goten, Kling, Limpán, Trang, Yamcha, Tau, Zitén, Sinhan Son Juan de niño me flipaba en segundo nivel Satán no venció a Célula, tampoco Videl Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer La bola Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado Cedió frente a la espada de Trunks, los Azaru perdían el juicio Se desplazaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La Karina contenía Gil de Gan dentro de Tapio Las bolas de dragones partidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo Raditz murió junto a Goku, Beteta se cargó a Napa Gohan lo tuvo crudo con los guerreros de plata Hasta la fuerza aumentaba, a no se cuantos killis Belleta dejó controlarse por Babi B Corpatito y Krilin se convirtieron en piedra Por Dabra y el gran Saiyaman se revela Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball, Rap, Bojang, mi volada drag Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo Donde un día real aquí es un año de entrenamiento Dos androides surgieron del Dr. Guerrero Los torneos casi siempre, Goku quedaba primero En los cielos se apalanca, siempre Yajiro Bay Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Taupai Turles y la fruta del poder Garlic, Juniors, se hizo grande En un momento joder, alubias mágicas Nah, mulletas mágicas Kaioshin, Vegetta, el resultado de Pochala Con la ayuda de Baikwan, fusión de Goku y Vegetta Yanenba no pudo compararse al poder de Golleta Lo Trunks en tercera, era un vacilón Cuando alguien perdía la vida lo resucitaba Xeron Ulong, Bulma, Pu, Ardenda Todo en un papel, el máximo poder se quedó en el cuarto nivel Fuerzas especiales, Gino, cambio de cuerpo Dodori, Azar, Van Resson, todos acabaron muertos Cooler, Baby, Dragones de cada estrella Bardock hizo lo posible por defender su planeta Dragon Ball, Dragon Ball Z Es arte, Dragon Ball GT, sea el que sea lo parte